Llegó el momento de estar bien informados de los diferentes programas de beneficios y servicios que existen en nuestra comunidad. Este es el programa Mi Ciudad Mineápolis, con Mariano Espinosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, pues ya estamos en vivo todo color como cada martes, dándole la bienvenida, deseándole que usted tenga un excelente día. Y pues es martes, ni te cases, ni te embarques, válgame la redundancia. Definitivamente lo quiero invitar para que usted ya se ponga atento. Porque como cada martes estoy acompañada por aquí de mi amigo Mariano de Mi Ciudad Mineápolis. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Es en serio? ¿En serio? Bueno, estoy bien, estoy bien en este martes. Un martes frío aquí. ¿Quisieras tomarte una foto para que vea la audiencia? Ahorita, ¿cómo? Es que en serio, si usted estuviera aquí se daría cuenta de lo caluroso que está la raza, pero frío por dentro. No quiero decir caluroso, pero frío, su corazón frío, porque no son fríos. No, no, no somos fríos. Somos bastante calientitos, de hecho. Nos encanta acoger a la gente que nos escucha, darle toda la información. Hoy, para mí, estaba ansiosa de que estuvieras conmigo. Bueno, yo también estoy totalmente emocionado y emocionado porque llegó el día, ¿verdad? Hemos estado anunciando a ustedes, sobre todo aquí en La Raza, se ha estado anunciando que hoy vamos a tener respuesta a todas sus preguntas relacionadas sobre esta ayuda que tenemos para usted, para pagar la renta. Si usted vive en Minneapolis, pues hoy vamos a contestar sus preguntas. Claro, por eso quiero invitarte a ti, mi gente bonita que nos está sintonizando. Hoy, en este programa de Mi Ciudad, Minneapolis, vamos a hablar acerca de lo tan esperado, el pago de la renta. La ayuda del pago de la renta en la ciudad de Minneapolis, ¿cómo lo puede usted realizar? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿Cuándo tiene que hacerlo? Porque estamos a punto de iniciar. Y que, la verdad, me es gratificante formar parte de este proyecto de información para que la gente, pues, la verdad, tenga un respiro, Mariano, con todo esto que está sucediendo. Así es. Entonces, le vamos a pedir a las personas que ellos nos hablen, porque durante este fin de semana, de verdad, no tienes idea de el número de personas que ha estado llamando, pidiendo información. Entonces, le pedimos a las personas que nos llame al 612-746-1500, aquí en La Raza. Vamos a contestarle todas sus preguntas, sus dudas que usted tiene sobre este fondo en inglés, en español, cómo lo hago por computadora. Tengo niños, no tengo niños. Y, sobre todo, mucha gente pregunta, pero ¿por qué yo no, si yo no vivo en Minneapolis? Así que, les invitamos, de verdad, que nos llame para que se le puedan contestar todas sus preguntas. Porque, a partir de mañana, miércoles, a las 9 de la mañana, va a poder llamarnos o enviar su solicitud a través del Internet. Y, lo más importante que tenemos que decir en este momento es que solo es por 5 días. Solamente tenemos 5 días para que usted pida su ayuda sobre la renta aquí en Minneapolis. Y no queremos que se pierda esa oportunidad. Llámenos, llámenos para que usted no tenga ninguna duda y mañana, en puntito de las 9 de la mañana, empiece a enviar su solicitud para ayuda del pago de la renta. Claro, definitivamente. Recuerde, si usted tiene una duda, ¿a dónde voy a llamar? ¿A dónde voy a contactarme? Márcanos aquí, hazle las preguntas correspondientes a Mariano, que me da mucha alegría que esté con nosotros. 612-746-1500. O puedes enviarme un mensaje de WhatsApp. Sé que hay mucha gente que le gusta también, no le gusta salir al aire, pero le gusta escribir, pues que nos puede mandar un mensaje de WhatsApp. En el 612-244-0097, tenemos una invitada de honor, una invitada que está ayudando también a la comunidad latina. ¿Quieres presentarla o quieres que la presente? Bueno, ¿qué te parece si tú lo haces para darnos ese honor de presentarnos a la persona que tenemos, a nuestra invitada? Y empezamos a... ¿empezamos con una llamada? Y empezamos ya a recibir las llamaditas. Empezamos. Bueno, yo quiero, primero que nada, invitar aquí a nuestro foro a Liliana Letrán García, directora de Empoderamiento Financiero de CLUES. ¿Por qué está ella involucrada en eso? ¿Cuál es su labor, Mariano? Bueno, antes de que ella nos conteste, y para no hacerla tan larga, la ciudad de Minneapolis creó este fondo, pero también tenemos que procesar todos estos casos, todos estos casos de usted que quiere hacer su solicitud. Entonces, la ciudad de Minneapolis está trabajando con una organización que es muy reconocida en la comunidad y que puede ayudarnos a tomar su solicitud en su idioma, en español, y qué mejor que esta organización que se llama CLUES. Entonces, Liliana es la directora del financiamiento, empoderamiento de financiamiento de nuestra comunidad. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a los dos. Gracias por tenerme el día de hoy. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de la radio La Raja. Muchísimas gracias, Liliana. Yo quiero invitar a la gente para que se pueda contactar contigo, se pueda contactar con Mariano, porque sé que están haciendo una labor muy importante y que solamente tiene, pues, cinco días para realizar este proceso, para saber si califica, y pues definitivamente quiero invitar a la gente a que se comunique aquí en cabina con nosotros, 611-746-1500. Platícame un poquito acerca de tu labor, Liliana. Sí, con mucho gusto. La ciudad de Minneapolis se contactó con nosotros, con Comunidades Latinas Unidas en servicio, para buscar apoyo a procesar las aplicaciones de la comunidad que habla español solamente. Entonces, empezando el día mañana, como Mariano dijo, miércoles, abril 22 a las 9 de la mañana, y por el transcurso de cinco días, cerrando la aplicación lunes al mediodía, tenemos 12 personas que van a trabajar las 40 horas a la semana para poder ayudar a procesar las llamadas, para poder procesar todas las aplicaciones que vamos a recibir. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar a recibir las llamadas. Liliana, ¿qué te parece? Perfecto. La raza... ¿Qué pasó? ¿Nos colgaron? Sí, nos colgaron. Bueno, no se preocupen, esto pasa hasta en las mejores familias. Pero vamos a seguirlo invitando para que se comuniquen con nosotros. A ver, aguántenme. Sí, entonces, ¿qué te parece, Liliana? Así vamos contestando las preguntas de nuestra audiencia, y así vamos contestando todas sus dudas que ellas tienen. Y fíjate, Mariano, también quiero invitar a la gente, si quiere enviarme sus mensajes, vía WhatsApp, en el 612-244-0097, si quiere contactarnos a través del Facebook de la raza 95.7 FM, o búsqueme como Jessica Acevedo, la trompudita. Con gusto voy a pasar cualquier cosa de duda que usted tenga a ellos que son los expertos. Claro que sí, llámenos, como lo dijo Jessica, por los medios sociales, por vía satelital, o si usted tiene su número de teléfono de la raza, llámenos si tenemos una llamada. A ver, vamos a ver a quién tenemos por aquí la raza. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante con tu pregunta. Solo quiero preguntar si también entra la ciudad de Bloomington. Bueno, vamos a contestar la primera pregunta, y a Liliana, esta pregunta la voy a contestar yo. La ciudad de Minneapolis ha creado este fondo de ayuda solo para los residentes de Minneapolis. Y lo he estado explicando de una manera. La ciudad de Minneapolis no tiene la jurisdicción y el poder legal de poderle decir a otras ciudades a dónde y cómo tienen que hacer sus cosas. Y por ejemplo, para que usted no se entienda, si usted es dueño de una tienda, y en frente de su tienda hay otra tiendita, pero usted no es la dueña, usted no le va a poder decir a esa persona qué precios tiene que poner en esa tiendita. Entonces, esta no es una iniciativa del gobierno federal, del Estado, es una iniciativa de la ciudad de Minneapolis, y solamente podemos hacer esta ayuda en los límites territoriales dentro de la ciudad de Minneapolis. Gracias por su pregunta. Gracias. Pues lamentablemente esta ayuda solamente está ocurriendo ahorita en Minneapolis. Muchísimas gracias, corazón, y gracias por tu interés. Entonces, esperemos que Bloomington pronto se ponga las pilas y haga algo también. Podemos pedirle que llame a su ciudad y que les pida si pueden crear un fondo de ayuda para pagar la renta. Claro. Gracias, corazón. Gracias. Muy amable. Bueno, continuamos con el tema de cómo vamos a someter esta solicitud, Mariano. Sí, Liliana, platícanos, platícanos para que la gente nos vaya escuchando. Y lo primero que queremos que nos digas es, ¿cómo va a solicitar las personas esta ayuda? Correcto. El día de la mañana las personas pueden someter su solicitud por medio de la Internet. Hay una página de la ciudad de Minneapolis en la cual la aplicación es muy sencilla y está totalmente en español. También las personas que no tienen acceso a computadora o necesitan asistencia nos pueden llamar mañana, empezando a las 9 de la mañana, al 612-302-3129. Dejan su mensaje y entonces un español les regresará la llamada lo antes posible. Gracias, Liliana. Vámonos directamente con las llamaditas. Vámonos. La raza, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Qué ayuda tenemos para la gente que vive en el condado de Anoka? Sé que no calificamos para Minneapolis, pero ¿qué ayuda tenemos la gente indocumentada en el condado de Anoka? Porque para el condado de Anoka no se oye nada para la gente como nosotros que no tenemos esos recursos. ¿Cómo podemos hacer para entreayudarnos en la renta y en los billes? Liliana. Sí, ¿puedo yo contestar esa pregunta? Gracias, por favor. Para todas las personas que no vivan en la ciudad de Minneapolis, realmente les pido que llamen a la línea de Comunidades Latinas Unidas en Servicio o CLUS. El número de teléfono es 651-768-0000. Esta línea les van a contestar. Nosotros les vamos a dejar mensaje. ¿Puedo repetir, por favor? Disculpe, ¿lo puede repetir? Con mucho gusto. Es 651-768-00. ¿Qué? 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 Ok, muchas gracias. Entonces, voy a ver si llamo eso a CLUS para ver si nos pueden ayudar. Muchas gracias. A sus órdenes. CLUS tiene un fondo pequeño para poder ayudar a todas las familias que no viven en el área de Minneapolis y las personas pueden aplicar para esa ayuda. Les pedimos a la comunidad que nos tengan paciencia porque recibimos muchas llamadas diarias de residentes que no viven en la ciudad de Minneapolis o en San Pablo. Gracias, Liliana. Pues tenemos otra llamadita. La Raza, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, por favor. Sí, quería saber cómo, dónde lo pueden apoyar a uno para eso, la ayuda a la renta. Claro que sí, Liliana. ¿Nos puedes otra vez decir cómo pueden aplicar las personas para pedir su ayuda de renta aquí en Minneapolis? Por supuesto, para los residentes de Minneapolis pueden empezar a aplicar el día de mañana, abril 22, empezando a las 9 de la mañana, hasta el domingo al mediodía se cierra la aplicación. Pueden meterse a la página de internet de la ciudad de Minneapolis y ahí está una aplicación en español que ustedes pueden llenar. Es una aplicación muy sencilla y si no tienen acceso a computadora o a internet nos pueden llamar por teléfono al 612-302-3129 y con mucho gusto nosotros les regresamos la llamada. Liliana, regálame el número telefónico un poquito más lento, por favor, si eres tan amable. Sí, 612-302-3129. ¿Lo tienes, amigo? Sí. Perfecto, ese número es el que usted tiene que llamar. Pero si podemos hacerlo vía internet, repíteme una vez más la página de internet, por favor. Sí, es Minneapolis, MN.gov, barra invertida, GAP, G-A-P, guión funding, F-F-U-N-D-I-N-G. Si tienen alguna pregunta, porque yo entiendo que es a veces complicado tomar la información de una página web, nos pueden llamar al teléfono y con mucho gusto le podemos asistir a llenar la aplicación. Gracias, Liliana. Hasta mañana, ¿pueden? ¿Al lado lo que me dio? Sí, si no le contestan, le recomiendo que por favor deje mensaje, su nombre y su teléfono y nosotros le vamos a regresar la llamada lo antes posible. Ok, bueno, vamos a otra llamadita que tenemos por aquí de este lado. La Raza, buenas tardes. ¿Hola? ¿Hola? La Raza, buenas tardes. Bueno, parece que se nos cayó la llamadita. Téngame un poquito de paciencia, porque no quiero meter a todos y hablemos todos al mismo tiempo. Entonces, vamos a recibir esta llamadita. La Raza, buenas tardes. Sí, a lo buenas tardes. Sí, adelante. Mire, le estoy llamando por el anuncio que estoy escuchando en el radio, a ver si calificamos de aquí de Apo Valley o no para venta. Bueno, muchas gracias por su llamada. Vamos a repetir, esta ayuda solo es para los residentes de Minneapolis, pero si usted vive fuera del área de Minneapolis, Liliana, ¿cuál es el número de teléfono? Pueden llamar a CLU, a Comunidades Latinas Unidas en Servicio, el número es 651. Espérenme un ratito, por favor. 651. Ya. Ahorita les vamos a estar repitiendo el número. 0000. 651. 768. 768. 0000. Ok, gracias, muy amable. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Infinidad de llamadas que tenemos y que recibimos la siguiente. ¿Sí? Vamos, vamos, vamos. Para ayudar a nuestra gente. Vamos directamente por acá, de este lado. La Raza, buenas tardes. Sí, a ver si, por favor, quiero a la gente en inglés, a ver si entienden que Minneapolis es Minneapolis, que no llamen y digan Mountview. Mira, yo creo que la manera como lo están diciendo es para saber si nos pueden dar una información, si algún otro condado puede ayudarnos. Te agradezco mucho tu comentario y bueno, también los voy a invitar a ustedes, no importa de qué ciudad sea. Si usted tiene alguna duda y podemos ayudarlos proveyéndole un número de teléfono donde usted puede llamar, hágalo de todas maneras. Me encanta que la gente pregunte, por favor, 612-746-1500612, 746-1500. Yo tengo una duda, esta pregunta no sé si es para Mariano o para Liliana. Cuando nosotros accedemos a la página de internet, ¿hay una manera de que lo podamos llenar el formulario en español? Sí, gracias. Están las opciones de cuatro idiomas. Entonces, la aplicación va a estar en Oromo, va a estar en Somalí, va a estar en español y va a estar en Mon. Entonces, solo presiona la aplicación que dice español y automáticamente todo va a estar en el idioma de nosotros. Liliana, tengo otra pregunta. Ya nos hablaste de este fondo. Vamos a empezar a poder solicitar nuestra ayuda a partir de mañana, miércoles 22 a las 9 de la mañana. También ya nos dijiste que se puede hacer por internet y por número de teléfono, 612-302-3129. Ahora, háblanos un poquito más sobre quién es elegible para esta ayuda. Para que las personas puedan ser elegibles para este fondo, tienen que llenar los ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que tienen que vivir en la ciudad de Minneapolis. Tienen que entender de que esta ayuda es solo para personas de que fueron afectadas por el coronavirus o que se les ha bajado su ingreso o perdieron el trabajo o se les reducieron sus horas. Es para también personas que pueden ser personas solteras o pueden ser personas que tengan niños pequeños. Y realmente este fondo es para poder pagar la renta y algunas de las utilidades como electricidad, gas, agua, etc. Yo tengo una pregunta por aquí que me está llegando a través de las redes sociales. Hola, dice, buenas tardes. ¿Puedes preguntarle? Escuché un rumor de que solamente van a ser ciertas áreas de Minneapolis. ¿Qué hay de cierto sobre eso? Liliana, si nos puedes contestar. ¿Es toda la ciudad de Minneapolis o solamente unos barrios? Es toda la ciudad de Minneapolis. Muchas gracias. Sí, definitivamente esto que están haciendo la ciudad de Minneapolis, este fondo que pudieron tener para ayudar a la gente para el pago de la renta. Hay bastante gente que está desafortunadamente sin trabajo, ¿no? Entonces, si las personas se sienten un poco más cómodas ir a aplicar personalmente, ¿se puede o se va a realizar eso? ¿O por seguridad de clubes de ustedes no se va a poder hacer eso? Quiero tratar de ayudar un poquito más a la gente que no se siente tan cómoda usando una página de internet o no sé. O no se sientan cómodos dando tal vez su número de teléfono, su información. Liliana, ¿puedes platicarnos, puedes decirnos si las oficinas de clubes están abiertas en este momento o tiene que ser por teléfono o a través del internet? Sí, tanto la ciudad de Minneapolis como las oficinas de clubes están cerradas en este momento acatando las órdenes del gobernador y pues para poder ayudar a detener el contagio. Definitivamente las personas pueden contactarnos por teléfono, nos pueden contactar por la internet. Cuando nosotros ya contactemos de regreso a las familias para empezar a pedir ciertos documentos, es tan sencillo como mandarnos por texto una foto de los documentos. No necesitan salir, no necesitan mandar por fax o utilizar otros medios. Estamos tratando de hacerlo lo más factible, más fácil posible para la comunidad. Pero desafortunadamente para seguridad de ustedes y para seguridad de nosotros estamos haciendo todo virtual. Estamos haciendo todo por medio de internet y por medio de teléfono. Te agradezco muchísimo. Quiero invitar a la gente, si apenas nos está sintonizando, por favor contáctanos aquí en Cabina de la Raza. Está Mariano Espinosa de Mi Ciudad, Minneapolis. Tenemos a Liliana Letra García, directora de Empoderamiento Financiero de Clubes, donde nos estamos tratando un tema muy importante sobre toda la gente o todos los residentes de Minneapolis. Se abrió este fondo para que puedan ustedes ayudarse con el pago de su renta. Voy a irme a una pausa comercial, pero quiero invitarlos a que usted se siga comunicando aquí con nosotros. Entonces, ¿tienes una duda a dónde vas a someter esta solicitud o cómo lo vas a hacer o si va a llegar el cheque a tus manos o va a llegar a los renteros? Todo eso es lo que queremos saber, por eso te voy a invitar para que te comuniques conmigo. 612-746-1500 y así, pues obviamente Liliana o Mariano nos puedan responder estas preguntas. Estamos en el programa de Mi Ciudad, Minneapolis, acompañada por aquí con el señor Mariano, donde realmente estamos hablando de un tema muy importantísimo. ¿Cómo usted puede recibir esta ayuda para hacer el pago de su renta? Y como invitada especial, tenemos a Liliana Letra, directora de Empoderamiento Financiero de Clubes. Quiero invitarte a ti, radioescucho, a ti amiga, amigo, comadre, compadre, si tienes alguna duda sobre esto que se está realizando en la ciudad de Minneapolis, te tomes el tiempecito de llamarnos en el 612-746-1500. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, estamos para servirte. Y pues, Liliana, un tema muy importantísimo donde nuestra comunidad latina se va a ver beneficiado. ¿Me escuchas? Correcto. Ah, ok. Sí, correcto. Desafortunadamente debido a esta pandemia del coronavirus, muchas de nuestras personas en nuestra comunidad han sido totalmente afectadas con la inhabilidad de poder hacer su pago de renta o de utilidades. Entonces, el alcalde de la ciudad, el alcalde Frey, quiso que este programa todos fuéramos incluidos. Personas que tienen sus documentos y personas que son indocumentadas, no importando quién. Entonces, este programa realmente es para poder ayudar a las personas a que puedan pagar su pago de su renta y hacer pago de utilidades. Entonces, este pago no se le va a hacer directamente a las personas de la comunidad, pero se va a hacer directamente a los dueños de la propiedad y a las compañías de utilidades. Muchísimas gracias. Pero es una gran ayuda. Gracias. Ya tenemos bastantes llamaditas. La Raza, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuánto es que tiene uno que ganar? Porque, por ejemplo, yo perdí 15 días o 200 semanas y ahora ya comenzé a trabajar un poquito despacio, pero vamos trabajando. ¿Cuánto sería que tenía que ganar uno para poder calificar para este programa? Sí, gracias por tu pregunta, Liliana. Quisiera aprovechar esta llamada para pedirte que nos expliques cómo se va a evaluar un caso para determinar la cantidad por la cual una persona es elegible. Correcto. Para poder calificar para la ayuda, como el oyente, la persona que acaba de llamar dijo, se le han reducido sus horas, ¿verdad? Y no sabe realmente cuántos, cuándo se va a volver a normalizar para que él pueda trabajar un full time o las 40 horas a la semana. Eso, pues, afecta la habilidad de poder hacer los pagos débiles, de comida, de necesidades básicas. Para poder calificar para este programa, eso es lo que se requiere. Ustedes tienen que determinar cuánto dinero han perdido después de la crisis. Por ejemplo, si yo ganaba mil dólares a la semana y ahora solo trabajo 20 horas a la semana, significa que he perdido 500 dólares por semana desde que empezó la pandemia. Entonces, es muy importante determinar cuál ha sido el impacto económico, el impacto de dinero que ha tenido para la casa. Aparte de eso, para las personas que están aplicando para esta ayuda, su ingreso anual tiene que ser dependiendo de cuántas personas vivan en la casa, pero puede ser de no más de 24 mil dólares a 43 mil dólares. La ayuda que van a recibir para una familia pequeña es de 1.500 dólares y para una familia grande puede ser hasta de 2 mil dólares. Sí, y bueno, yo quiero recalcar ahí que la ayuda pudiera ser hasta, hasta 1.500 dólares o en casos extremos hasta 2 mil dólares. No quiere decir que a cada persona le van a dar 1.500 dólares y por eso se está evaluando cada caso para determinar la necesidad de cada familia. ¿Es correcto esto, Liliana? 100% correcto. Entonces, eso quiere decir que someten su solicitud y les van a llamar para darles una resolución, para decirles, calificas, danos, bueno, obviamente ustedes en la solicitud van a recibir la información de los arrendatarios y todo eso, ¿cierto? Correcto, las personas tienen que comunicarse con nosotros y decir cuánto, cuánto están atrasados en la renta. Si, por ejemplo, pagan mil dólares al mes y están atrasados los mil dólares, pues entonces ese es el dinero que la ciudad le va a mandar al propietario de la propiedad para cubrir la renta del mes. Gracias. Amigo, ¿tu pregunta está resuelta? Sí, la pregunta sería también, ¿cómo va a comprobar uno todo esto? Si tengo que tener un comprobante de mi jefe o porque solo son 5 días los que dan para tener uno las pruebas. Correcto, hay varias formas de poder verificar el ingreso, ¿verdad? Uno es de que si tienes tu último talón de cheque, donde se puede verificar de que te redujeron las horas o te quitaron totalmente el trabajo. La otra, muchos en nuestra comunidad les pagan por efectivo, les ganan por cash. Para ellos se les va a mandar una forma para que ellos tienen y digan, bueno, yo trabajo por cash o yo trabajo por efectivo, trabajo en construcción o trabajo limpiando casas o cualquier profesión que la persona tenga va a tener que llenar una forma y firmarla y mandarla de regreso. Entonces, puede ser talón de cheque o de una declaración. Cuando hablaste de mandarlo de regreso, puede ser a través de una foto con tu celular, ¿cierto? Correcto. Para enviarse por texto. Y eso es la declaración que quiere decir que usted está diciendo la verdad. Perfecto, gracias por tu pregunta. Gracias, gracias. Muy amable. Vámonos con la otra preguntita que tenemos por acá de este lado. La voy a meter por acá. Ahí está. Ahora sí, la raza, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, por favor, y gracias por tu espera. Sí, mire, bueno, ya tengo una confusión. Lo que pasa es que yo personalmente mi ingreso es casi llegando de a los 40 al año con dos trabajos que tengo yo. Pero mi trabajo en la mañana, mi full time, cerró sus puertas completamente y ahora es prácticamente lo que estoy perdiendo. ¿Estás trabajando o no estás trabajando? Sí, estoy trabajando. Un trabajo nada más. Un solo trabajo. Ajá, pero no sé cómo se vayan a pasar ellos que dicen que el ingreso anual debe incursar los miles. Ok, le dejamos a Liliana que nos conteste. Cuatro. Entonces tu impacto monetario fue de 20 mil dólares menos, ¿verdad? Entonces hacías 40 mil, pero ahora solo estás haciendo 20 mil. Tal vez un poco más. Como 22, 24, sí. Sí calificas para la ayuda. Sí. Entonces hacía así, pero lo que yo me refiero es cómo va uno a comprobar que el ingreso es de 20 y tantos miles que ellos piden, pues. ¿Tú estás diciendo que tenías dos trabajos? ¿En los dos trabajos te daban cheque? Sí. ¿Te pagaban con cheque? Ok. Entonces vas a tener que mostrar el último cheque que te dieron donde te descansaron y el otro cheque donde estás activamente trabajando. Bueno, ok, perfecto, gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Nos vamos a la siguiente llamadita. Ok, de este lado, la raza, buenas tardes. ¿Hola? ¿Hola? Sí, adelante. Tengo dos preguntas. La primera es solamente para la gente que vive en Minneapolis. Adelante con tu pregunta. Sí, su pregunta fue que sí solamente para la gente que vive en Minneapolis. Sí, solamente para las personas que viven en Minneapolis. ¿Cuál es la segunda pregunta? No, pues es que no, mi hija no vive en Minneapolis. Pero hay un número de teléfono donde puedes contactarte, depende del condado donde usted sea. ¿En dónde vives? El condado de Ramsey. De Ramsey. Ok, Liliana, ¿a dónde se pueden contactar? Se pueden comunicar a la línea de CLUES al 651-768-0000. 768-0000. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti. A tus órdenes. Muy amable, claro. Es que definitivamente no, yo vivo en otro condado y también me pongo a pensar, y bueno, ¿y nosotros qué pasó? Nos dejaron un poquito abandonados en ese sentido. Y quiero decir que nosotros entendemos eso y no es que sea un, sabemos que es una injusticia porque todos se lo merecen. Desafortunadamente para mí, que trabajo solo en la ciudad de Minneapolis, solamente puedo hablar sobre los beneficios de la ciudad de Minneapolis, pero tenemos, por eso tenemos a CLUES también aquí, para que nos dé toda esa información. Y sobre todo el número de teléfono, que creo que lo vamos a estar compartiendo todo el tiempo, para que la gente sepa a dónde llamar para las personas que nos escuchan que no son de Minneapolis. Definitivamente. Liliana, Mariano, tengo que volver a invitarlos a que me esperen un poquito, unos segunditos. Voy a irme a mi segunda pausa comercial y seguimos con este tema. Si usted nos está apenas sintonizando, por favor, avísele a su vecino que prenda la radio, porque estamos dando información acerca del beneficio que tiene el pago de la renta y que se va a abrir el día de mañana, 22, y tiene un cierre el próximo 27, y le vamos a estar informando dónde usted puede tomar esa solicitud para que pueda salir beneficiado. Liliana, dame un segundito y ahorita regresamos contigo. Hablándole sobre un tema importantísimo, el pago de la renta aquí en Minneapolis. Y bueno, invitándolo para que usted se comunique con nosotros en cabina. Tenemos la participación de nuestra invitada especial, Liliana Letra, directora de Empoderamiento Financiero en Clues. Y pues, de verdad, para mí es gratificante estar con ustedes. Ya tenemos llamadas en espera. ¿Podemos entrar a las llamadas? Vamos, vamos para no perder el tiempo. Ok, perfecto. La raza, buenas tardes. Disculpen, ¿podríamos grabar el número del teléfono del condado de Ramsey de Clues? Adelante, por favor, Liliana. Sí, con mucho gusto. Es 651-768-00. Ah, 768-00-00. Ah, muchísimas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias. Vámonos a la siguiente llamadita que tenemos por aquí de este lado. La raza, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, adelante. Adelante, consejera. Hola, yo soy de Minneapolis. Díganos, ¿cuál es su pregunta? Adelante, creo que perdimos la llamada. Sí, está ahí. Ya, ya llegó. Adelante con su pregunta. Lo que pasa es que me quedé, a mí me descansaron hace un mes de mi trabajo. No sé si califique para la ayuda. Ok, ¿usted vive en Minneapolis? Sí. Ok, Liliana, a esta persona la descansaron hace un mes de su trabajo y vive en Minneapolis. ¿Ella calificaría? 100% puede calificar para esta ayuda. Puede empezar a aplicar el día de mañana a las 9 de la mañana en medio de la internet o puede llamarnos al 612-302-3129 y le ayudamos con la aplicación. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamadita por aquí. La raza, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta acerca de esas aplicaciones. Para personas que compartimos el apartamento, un ejemplo, si pagamos un apartamento de 1,500 y somos 4 adultos en la casa y eso, ¿cómo se puede hacer la aplicación? Liliana, por favor, contéstame esta pregunta porque es súper, súper importante porque sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando con situaciones similares cuando vivimos en una casa, pero tal vez solamente rentamos el cuarto dentro de un departamento o una casa. Estas personas, ¿estas personas pueden calificar? Pueden calificar y aplicar para esta ayuda. Lo único es que van a aplicar solo para la ayuda de la parte que les corresponde pagar la renta. Entonces, por ejemplo, si usted paga 1,500 y la mitad son 750, usted va a aplicar para los 750, que es la mitad. Ahora bien, si las personas que viven en el mismo apartamento o en el mismo duplex o en la misma casa son familiares, pueden calificar como familia y pedir como grupo la ayuda de los 1,500 hasta 2,500 o hasta 2,000 dólares. Entonces, la ayuda se va a determinar en base al número de personas, pero una sola persona dentro de la casa va a pedir la ayuda para designarle la cantidad, ¿verdad? Correcto. Gracias. ¿Está clara tu pregunta, señor? Sí, o sea, no me queda tan claro, pero nosotros al pedir ayuda, ¿tenemos que aplicar por separado o, como digo, somos cuatro adultos en la casa? Una pregunta, entonces, ¿es tu familia? ¿Vives con tu familia? ¿Sí? ¿Y tú crees que hay una manera que alguien de la casa pueda aplicar en nombre de todos? Sí. Ahí está. Entonces, Liliana, ayúdanos con este caso. Sí. Entonces, si una persona puede aplicar en nombre de la familia para que le hagan el pago total de la vivienda, esa persona puede aplicar. Además, eso sería más fácil. En lugar de procesar cuatro aplicaciones, se puede procesar solamente una. Solo una aplicación. Correcto. Correcto. Gracias. Oye, ¿y a qué número tienes que llamar para pedir la ayuda? 612-302-3129. Le quería preguntar a él, que nos está llamando. ¿Ya tienes el número de teléfono? Ya lo tengo anotado, pero no tengo en mente. Ok. Vamos a volver a repetirlo. 612-302-3129. Adelante, adelante. Ah, sí. La última pregunta es, ¿todos los adultos de ese apartamento tenemos que presentar los últimos salones de pago? Solamente las personas que, solamente la persona que va a aplicar. En tu pregunta, tú dijiste que una persona podía aplicar por toda la casa, ¿verdad? Entonces, solo la persona que va a aplicar en nombre de la familia debe demostrar su ingreso y proporcionar todos los documentos necesarios. O sea, sería solo, por ejemplo, si solo yo voy a aplicar, te voy a demostrar solo yo mi ingreso, ¿no? De los demás. Correcto. Ok. Bueno, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Muy amable. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta que tenemos por aquí de este lado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Quería saber si necesito tener social bueno para aplicar para esa ayuda. Excelente pregunta. Me la robaste de la boca. Por favor, Liliana, Mariano, esa es una pregunta que nos hacemos todos. 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 Y qué bueno que hoy podemos contestarla especialmente porque tenemos a Liliana que está a cargo de este programa y es una pregunta que se está haciendo en todos los medios. Adelante, Liliana, por favor. Sí, no necesita tener un seguro social bueno o no necesita tener documentación de inmigración para poder aplicar para esta ayuda. Esta ayuda es inclusiva para todos los miembros de la comunidad de Minneapolis, así que todos pueden aplicar. Digamos que el único requisito para asegurarse es que usted tiene que vivir en Minneapolis. ¿A Mariano? Sí. Nomás quería darle las gracias por tan importante información que nos da cada semana y también a la señora que se encuentra allá ahora. Gracias a ti y a todas las personas por escucharnos. Bueno, gracias. Por eso amo tenerlos aquí en cabina, porque definitivamente es importante que le estemos brindando esta información a la comunidad. Ya hablamos acerca de lo del seguro social, ¿verdad? No necesitan tener un número de seguro social válido o no le van a preguntar su estatus, ¿cierto? Correcto. No vamos a preguntar estatus. Sí. Bueno, pues seguimos con las llamadas. Con las llamadas, por favor, hágame el favor. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Este, la pregunta, ¿pueden repetir el número, por favor? Y mi pregunta es otra. Sí, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta. Yo comparto la renta con mi hermano, pero mi hermano y mi cuñada quedaron sin trabajo y solo yo pagué. Pero ahí, ¿cómo podría yo hacerlo? Porque la casa, bueno, el contrato está a mi nombre. ¿Cómo podríamos que ellos recibieran esa ayuda? ¿Y vive usted en Minneapolis? Sí, vivimos en Minneapolis. Correcto. Entonces, sí, ¿qué le parece si le decimos a Liliana que nos ayude con su pregunta? Ok, está bien. Ok. Entonces, prácticamente la familia que quedó desempleada o que le rebajaron horas por la pandemia son las personas que tienen que aplicar para esta ayuda. Lo único que vamos a pedirle es la información de la persona que les renta a ustedes. Entonces, si ellos pueden proporcionar esa información, aunque ellos no estén en el contrato de vivienda, nosotros le vamos a dar el cheque o el ciudad le va a extender el cheque al dueño de la propiedad. Ah, ok. Y podemos, ellos pueden aplicar porque pagamos $1,200 o nada más que pongan ellos la mitad. ¿Cómo podríamos ahí? Ellos ponen $800 y yo pongo $400. Ok. Entonces, ellos van a pedir o van a solicitar una ayuda de $800. ¿Porque tú no fuiste afectada en tu trabajo por lo de la pandemia o también te rebajaron las horas? Me rebajaron mis horas, pero muy poco. Pero a mí me mandó el, me mandó, el presidente me mandó mi, ese, ¿qué manda? Tu, tu fondo de ayuda. Ajá. Sí. Ok. Entonces, serían $800 para la familia que fue afectada por la pandemia. Ah, ok. Entonces, ellos que apliquen, ¿verdad? Ellos pueden aplicar, correcto. Ah, ok. ¿Pueden repetir el número, por favor? No alcance a... Con gusto. El número es 612-302-312-29. 2-9. Gracias. Definitivamente, pues, los vamos a seguir invitando. Si usted se quiere seguir comunicando, puede hacerlo a través del 612-746-1500. A mí me encantaría un poquito más extensa la explicación, Liliana Mariano. Sobre quién va a recibir el cheque cuando usted sea aprobado. ¿Me lo vas a mandar a mí? Yo voy a ir a las oficinas y voy a pagar mi renta. O otra pregunta que tengo, que me están haciendo también aquí a través de nuestro WhatsApp. Si soy propietario de casa y no puedo pagar mi hipoteca. Liliana. Excelente pregunta. Para los propietarios de vivienda, los que tienen casa. Esta ayuda realmente es solo para inquilinos, no son propietarios de casa, pero nosotros podemos proporcionarles información de qué organización está ayudando a los dueños de casa para poder llegar a un arreglo de pago o aplicar para algún programa especial que los bancos tengan. Muchos de los bancos saben de que esta pandemia ha tenido un impacto financiero tremendo para todas las comunidades y tienen programas disponibles para ayudar a los dueños de casa. Perfecto. Y la gente que renta casas, esos sí van a ser beneficiados. Correcto. Para la gente que renta casas, si yo rento un duplex o rento un edificio y rento apartamentos, prácticamente la ciudad es a mí que me van a mandar la renta en nombre de la persona que aplicó. Entonces, los aplicantes no van a recibir dinero directamente de la ciudad, son los dueños de propiedad, los dueños del apartamento, de la casa o del duplex. Al mismo tiempo, si están atrasados en agua, luz, van a ser las compañías de utilidades que van a recibir ese cheque al nombre de la persona que aplicó. Perfecto. Vámonos por aquí, que tenemos una llamadita. La raza, buenas tardes. Buenas tardes. Una simple preguntita. Para los demás condados, ¿no da mi ayuda? Liliana, ¿cuál es el teléfono para otras personas que viven fuera dentro de la ciudad de Minneapolis? Si pueden llamar a Cluef, el número de teléfono es 651-768-0000. Ok. Ok, muchísimas gracias, ahora mi pregunta. Estamos por aquí con usted, a través de la raza 95.7 FM, con Miss Ciudad, Minneapolis, Mariano, cantidades y llamadas que estamos recibiendo. No sé si quieres que nos vayamos directamente a las llamadas. Vamos, vamos directo a las llamadas. Perfecto, Liliana, bienvenida. Y pues nos vamos directamente a las líneas telefónicas. Hola, la raza, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, por favor. Este, queríamos saber el número o la dirección de las oficinas a dónde tiene uno que ir a aplicar para poder saber. Liliana. Hay muchas versiones. La gente dice que incluye, nosotros que no sé en dónde, y realmente no sabemos dónde aplicar o cómo. Gracias por llamarnos, Liliana. ¿Nos puedes explicar, por favor? Sí. Para poder aplicar para esta ayuda, si usted vive en la ciudad de Minneapolis, nos puede llamar al 612-302-3129. ¿Qué es lo que? Estamos tomando 3-0-2-3-1-2-9. Nosotros no estamos tomando citas en persona, tampoco la ciudad de Minneapolis está tomando citas en persona, todo es por teléfono. Si no le contestan, por favor, sea tan amable de dejar su nombre y número de teléfono, y nosotros le regresamos la llamada. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, vámonos con la siguiente llamadita que tenemos por aquí de este lado. La raza, buenas tardes. Adelante. ¿Hola? Buenas tardes. Sí, adelante. Sí, hoy ya tengo una pregunta. Para calificar para lo de la renta, lo que pasa es que yo me quedé sin trabajo hace más de un mes. O sea, tengo unas horas, pero son como 25, 28 horas por quincena. Se me dieron nada más. Y mi esposo se quedó completamente sin trabajo. Y mi hijo parece que aplicó para lo del Seguro Social, pero no sé si él también puede aplicar para lo de la renta. Adelante, Liliana. Sí, en primer lugar, que siento que estén pasando por esta penuria económica. Ustedes pueden aplicar para esta asistencia que está dando la ciudad de Minneapolis porque han tenido un impacto económico. A ti te redujeron tus horas y a tu esposo perdió el trabajo. Entonces, con mucho gusto, puedes llamarnos por teléfono. Puedes aplicar en línea si tienes acceso a computadora. Si no, puedes llamar al teléfono que hemos estado dando, que es el 612-302-3129. Pero ahí entraría también mi hijo, aunque él haya aplicado por su Seguro Social. Porque realmente los que sufrieron impacto fueron tú y tu esposo, entonces sería que ustedes dos aplicaran nada más. Porque él va a recibir, no se sabe si va a recibir alguna ayuda del Seguro Social, pero ustedes no van a recibir ningún tipo de ayuda, ¿correcto? Sí. Entonces sería que ustedes dos aplicaran, porque ustedes dos fueron los que sintieron el impacto financiero por la pandemia. Ok. Gracias. Muy amable. Otra llamadita. La raza, buenas tardes. Adelante. Sí, ¿qué tipo de filtros están ofreciendo para que la gente que cuente mentiras, que quieren abusar de la cantidad de dinero que quieren recibir si ellos pagan 800? Y dicen, no, yo pago 2,000. ¿Hay algún filtro para que la gente no se quiera pasar de lista? Sí, prácticamente cuando la persona nos dice, nos da la información de la persona que renta, la ciudad les va a mandar a la persona que renta, o sea, el dueño de la propiedad les va a mandar una forma que se llama W-9, en la cual ellos tienen que certificar de que ellos son los dueños de la propiedad y ellos son los que están rentándole a la persona que aplica. Entonces, es una declaración jurada, significa que todo lo que están diciendo es verdad, así que ese es uno de los filtros que está poniendo la ciudad para estar seguro de que esta ayuda realmente vaya a las personas que tanto lo necesitan. Gracias. Muy amable, gracias. Pues desafortunadamente el tiempo es oro. Y ya se nos fue. Antes de despedirnos, me encantaría, Liliana. Una última pregunta. Ah, caray, me vas a quitarla. Sí, esta es importante. A ver, por favor. Oye, Liliana, ¿y cómo nos vamos a enterar cuando el dueño de la propiedad que alquilamos ya recibió el dinero? Prácticamente la ciudad se va a comunicar con la persona que fue selecta y que aplicó para la ayuda para dejarles saber de que este pago ya ha sido sometido de la ciudad a la persona que renta o a la compañía de utilidad. Gracias, Liliana. Pues para despedirnos, a mí me encantaría, Liliana, que nos digas brevemente qué está haciendo CLUES para toda nuestra comunidad sobre, pues, esta pandemia del coronavirus que definitivamente ha afectado a todo el planeta Tierra. Lo voy a decir así porque me toca escuchar de no nada más de aquí, sino de muchos otros lugares, otros países que se está viendo afectado. Pero ustedes, como comunidad CLUES, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué puede hacer la gente o qué es lo que espera de recibir de CLUES? Sí, Jessica, muchas gracias. Pues, ¿qué te puedo decir? Nosotros recibimos un promedio de casi 250 llamadas diarias de personas que, de familias que están pasando muchas penas. No solo es para aplicar para una ayuda para la renta o para utilidades, están pidiendo ayudas de comida, ayudas para pañales, para fórmula, para bebés. Entonces, hay mucha necesidad en nuestras comunidades, no solo aquí en el área del metro, pero también en el área rural del estado. CLUES ha creado diferentes modos para que las personas nos puedan llamar. Estamos proveyendo lunes en San Pablo. En el área de San Pablo estamos proveyendo comida. Para las personas que no tienen transportación, también estamos nosotros viendo cómo le podemos llevar comidas a sus casas, especialmente a las personas de tercera edad, a nuestros viejitos. También estamos proveyendo pañales para las personas que no califican para ningún tipo de programa por medio del estado. Y, pues, tenemos un pequeño fondo para ayudar a todas las familias. Estamos tratando de que todos tengan un poquito para poder llenar las necesidades básicas que, en este momento, muchas familias no pueden llenarlas porque no hay trabajo o porque se han enfermado con el coronavirus. Regálame tu número telefónico, por favor, para que la gente se pueda poner en contacto contigo. Con mucho gusto. El número de teléfono es 651-768-0000. Te agradezco muchísimo. Gracias por tomarte este tiempo de venir a acompañar a Mariano, de venir a estar aquí en La Raza y, definitivamente, toda la información que nos has dado es de mucha utilidad. Ojalá que el próximo programa también los podamos tener a los dos juntos para que, pues, sigamos con esto porque recuerde que solamente son cinco días. Así es, Liliana. Mañana veintidós y termina, Liliana. Termina el lunes al mediodía. El lunes veintisiete al mediodía. Oye, solamente me quiero despedir y robarte otro segundito porque solamente quiero recordarle a las personas que si ustedes están preocupadas con su salud por esto del virus, del coronavirus, por favor, llamen al 651-201-3920, que es el número de teléfono del Departamento de Salud del Estado de Minnesota. Sabemos, personalmente, yo ya he estado en contacto con personas y familias que están afectadas por el virus. Sé lo difícil que es estar pasando por esta situación y hay muchas personas que están preocupadas por su salud. Si usted tiene preguntas o dudas sobre su salud, por favor, llame al 651-201-3920, es el Departamento de Salud del Estado de Minnesota, y le van a contestar en español. Solo tiene también que ser paciente para que le respondan. Gracias. Pues yo los voy a despedir y los voy a dejar. Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Liliana. Pásala bonito. Te deseo una excelente tarde. Gracias, Jessica, por la oportunidad. Gracias, Mariano. Esto fue Mi Ciudad Mineápolis. Te esperamos en el próximo programa aquí por la raza 95.7 FM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!